¡Suscríbete! Acá está la primera gran oportunidad y Sidney Schneider con el taponazo se salva a Jamaica apenas en el minuto 3. Acá se rebote María Usme, la buena jugada individual, la triangulación. Allá abajo Lacey María Santos, tiene que salir Schneider, complicada la pelota, seguía dentro del área, será para tiro de esquí. Ya Milagros Arruela autorizaba el córner. Era junto a Brasil y ha sido durante años la potencia, entre comillas, porque la única potencia es Brasil, que ha sido la que más ha crecido en el área. Que rápidamente estaba perdiendo la pelota, logró Blackwood recuperarse y le comió a Colombia que entregue inmediatamente. Y acá pusieron a trabajar, allá va detrás de la pelota Natalia Gaitán. Que termina cometiendo falta y será otro tiro libre para Jamaica. El renglón no es más que Colombia, ni física, ni atléticamente no. Está... Esta es Jody Brown, veamos. Y acá vuelve a interceptar en la salida Jody Brown. Quedó una jugadora de Colombia tendida en la cancha. Me parece que es... Pues tiempo extra y si no penales, tampoco hay gran cosa. Lo que sí es más difícil de entender es por qué están las que están aquí. Bueno, subcampeón de CONCACAF o de CONMEBOL, pues no clasificas a los Panamericanos. Exentas el TNR. Ni Estados Unidos ni Canadá están acá, campeón y subcampeón de CONCACAF. Ni tampoco las selecciones de Brasil y Chile, campeonas y subcampeonas de CONMEBOL, que lograron su clasificación al Mundial. Entonces Colombia quiere volver a tocar las puertas. Pelota que mide nada más con la mirada Sidney Schneider. Veterana de las Jamaicanas. Pues está del 91. Y a partir de ahí ya es Patterson del 94, Blackwood del 97 y... Tiene en la nómina la selección colombiana. Acá quiere salir Manuela Banegas. Esta es... Acá está justamente Montoya. La pelota... 17 años apenas en el reciente mes de abril y que fue considerada la mejor jugadora joven de la eliminatoria de CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo y una de las... Ha sido muy poco y acá termina sacando la pelota Daniela Caracas. Pelota será para Andrade. Pelota será para Andrade. Controla la selección colombiana con Carolina Arias, a quien le comete falta, Jody Brown, que está en todas. Blackwood, que es oriunda de Kingston. Deja que la pelota se escape, será Ole Kun. Allá la va a pelear Jody Brown. Rechazó Colombia. Y hoy la actuó 21. A ver si la vuelven a buscar a Daniela Montoya. Mejor arriba y sin mayor creatividad ofensa. Hay falta y esta vez es Isabel. Veamos qué hace Lacey Santos. La pelota que la manda flotadita Diana Ospina. Pedro se queda sin espacios para avanzar la selección colombiana. Y a tratar de ponerle velocidad acá a Colombia. Vamos a ver con María Catalina Usme. Acá recibe otra vez Ospina. Bien el toque de Ospina. Lo volvemos a hacer. Y acá está, era María Catalina Usme. Que volvía. El juego físico termina cayendo. El tiro que se va bastante. A gambeta de ese drible que ponga de cara la portería a una jugadora sudamericana. Que mandó elevadito por Jardín Central. Carolina Arias terminó. Hay mano en esta clarita. Y tiro libre para Colombia. Así lo señala Milagros Arruela Patiño. Peruana. Pues sí, sentó precedente. Es verdad. Sí, sí. Y Sidney Schneider pase. Cuidado que se puede venir el primero. Le van cerrando el espacio a Sheila Smart. Se la vuelven a buscar a Diana Ospina. Entregarle la posesión a la selección de Colombia. Aquí cayó Adam Olecun. Lo que pasa con Jamaica es que no amenaza el espacio. Del fútbol femenino de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Somos Barack Feber. Que se vio sorprendido por Paraguay. Pero después Paraguay sorprendió más a una. Tel Suavi. Pelota otra vez. Bastante desviada. Así va a ser. Vio dejar en la banca a Oriánica Velásquez. No logra cambiar la situación acá en la selección de Colombia. Acá Suavi manda la pelota que rechaza Chantel Suavi. Y viene desde la izquierda Denisha Blackwood. Bien. Jada Pelaya Hilton. No puede controlar. Ojo con esta pelota a la deriva. Tuvo que llegar Natalia Gaitán. Ayudar a la recuperación. Chantel Suavi que abrió. No van a estar al alcance de lo que puede hacer Colombia en el campo. Dicho lo anterior. Y ahora opción para Colombia. Los tiros de fuera del área. De manera fácil. A la mole con Natalia Gaitán. Tan fuera de juego. Pelota al segundo. ¡Poste, golazo! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! De tiro libre, Lacey María Santos. Así se tenía que abrir la lata. Estamos 1 a 0. Colombia, Santos tiene espacio. A ver si se anima al... ¡Gol!